México es la segunda economía más importante de Latinoamérica y el Caribe y se prevé que en este 2023 tenga un crecimiento del 0.9% y para 2024 en 2.3%, de acuerdo a las proyecciones del Banco de México. La moneda mexicana es una de las más intercambiadas porque es posible comprar o vender pesos las 24 horas los 365 días del año. Además, es la segunda moneda más intercambiada de economías emergentes, que la convierte en una de las monedas preferidas de operadores para invertir a favor o en contra de países emergentes, revela México como vamos. Brasil ocupa el primer lugar de economías en América Latina, México el segundo, tercero es Argentina, seguido de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica completan las 10 economías más importantes de esta región. A nivel mundial, Estados Unidos se mantiene como la economía más fuerte, representa más de la cuarta parte de la economía en el mundo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. China, Japón, Alemania e India completan las primeras potencias económicas. En este año, el peso mexicano se fortaleció. A inicios de marzo se apreció hasta 17.90 pesos mexicanos por dólar, un nivel en el tipo de cambio que no se observaba desde septiembre de 2017. En 2022 hubo incrementos históricos en exportaciones no petroleras, 17% más que en 2021. De acuerdo con la organización México, ¿Cómo vamos? revela incrementos de la industria manufacturera y automotriz en remesas 13.4% más que en 2021. En exportaciones petroleras, 34% más que en 2021. En inversión extranjera directa, 12% más que en 2021. En turismo, 42% más que el año pasado y de inversiones en cartera. En las imágenes, Nery Lucero. Para CET Noticias, David Portillo.